Entre el diagnóstico y el análisis que hicimos de los negocios que están en esta área, nos pudimos dar cuenta que más del 30% son negocios que no están en la formalidad. Entonces aprovecharemos programas federales que podrán dar énfasis en la formalización de estos negocios y en apoyos para estos de manera económica. CC por Antarctica Films Argentina